Adiós Nunca te olvidaré Y en esta samba querida Toda mi vida te dejaré Yo que mucho navegué Y en un tiempo fui marido Hasta Chile no llegué En mi lindo submarino Y al llegar allí cantaba Fíjense que esta mañana Me llevo a un detenido Por encontrarme dormido Senta y tú en tu ventana Y aquí me tienen en cana Pagando este triste pato Pues me contaron al rato Que tú andabas y te jalan En casa hay una jurana Bailando con otro ñato Yo que mucho navegué Y en un tiempo fui marido Hasta Brasil no llegué En mi lindo submarino Y al llegar allí cantaba Yo que mucho navegué Y en un tiempo fui marido A Venezuela llegué Y en un tiempo fui marido Y al llegar allí cantaba Yo, yo nací en una ribera Y en un tiempo fui marido Soy el hermano de la espuma De las garza y de las rosas Soy el hermano de la espuma De las garza y de las rosas Y del sol Y del sol Y del sol Yo que mucho navegué Y en un tiempo fui marido Y en un tiempo fui marido Y en un tiempo fui marido Hasta México llegué Y en un tiempo fui marido Hasta España yo llegué, en mi lindo submarino, y al llegar allí cantaba. Al cruzar por el arco de cuchillero, al pasar por las calles de mi Madrid, se me acercó un duendecillo, un duendecillo muy chiquitillo, que mirándome a los ojos me decía así. Ay, 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 me decía así. ¿Cómo era que lo decía? Cuando quieras un poquito de alegría, tú la encontrarás en las noches de Madrid. Y si quieres un poquito de floreamiento, tú la encontrarás en las noches de Madrid. Ya verás como la luna va diciendo atrás de ti, y buenas noches con Madrid. Buenos días, son las noches más bonitas en España, las noches de Madrid, mis noches de Madrid. Y si, yo que no, yo no llegué, en un tiempo fui marido, hasta Italia yo llegué, en mi lindo submarino, y al llegar allí cantaba. Oh, guitarra romana, acompáñame tu mano. ¿Cómo tocó la viola? ¿Cómo tocó la viola? ¿Cómo tocó la viola? Soto el manto de este, como verla me apagaré, disiluso en mi abuelo, y un solidario de amor, cuando no me fuera a cantar, una nota a contar, un balcón en la zona, o guitarra romana, acompáñame tu mano. Yo que mucho navegué y en un tiempo fui marido A mi Argentina volví, que lindo su marido Y al volver aquí cantaba Una voz bella quien la tuviera Para cantarte toda la vida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida